Vamos a hablar de Ana María Piquio, ella nos va a contar cómo continúa su personaje en Solamente Vos. Y también nos contó que va a realizar una película junto a Antonio Gazaya, Norma, Aleandro y Hugo Arana, entre otros. Muy bien ahí, hay que escucharla. La novela termina el 20, pero terminamos nosotros, al aire termina el 23. El 23 de enero. ¿Qué pasa con la mamá de Aurora? La mamá de Aurora se queda acá esperando que llegue su hija que se fue a París a un concurso y yo le tengo que cuidar la casa y el marido. ¿Vos sabés que aparece una chiquita nueva? Hay unas cuantas. Pero es una nueva que se muda ahí a la casa de Aurora, ¿sabías? Siempre hay una, siempre hay una que te quiere meter el... ¿no? Te quiere meter el... ¿cómo se dice? Si la agarras. Agarra para sacarte el hombro. Ya va a estar la madre. La María del Balanza, ¿fue de la ficción o una de las aficiones del año? Sí, lindo fue. La verdad que fue un año duro, con incendios también. Sí, claro. Que fue lindo, pero fue mucho trabajo. Pero estuvo bueno el año. Y ahora termino, espero unos días y empiezo una película que va a dirigir Elena Tritex. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Un libro muy lindo. Este, con Norma Leandro, que nos va a acompañar, vamos a tener el gusto, el placer, el honor. Antonio, Gasaya, Huguito Arana, un elenco muy gracioso. ¿Qué género? ¿Vas a comedia o un elenco gracioso? Es comedia también. Puede ser que se... puede ser que aparezca una sonrisa. Sí, una sonrisa de ternura, no es para juá, juá, juá. Claro. No. Felicitamos a Ana María Pigio por su incansable trabajo. Ella es impresionante porque en cada personaje le pone su toque personal. Exactamente.